Dipper Sound Y de hecho, yo no soy sonido, honestamente Quise suicidarme varias veces ¿Cómo crees? Varias veces intenté suicidarme, como cinco veces La última vez fue hace tres años Por acá arriba en un arroyo Ya llevaba el aso, un árbol para suicidarme Pero no lo hice, gracias a Dios sigo aquí Échale muchas ganas, me da mucho gusto conocerte Y pues que no te vuelvan a pasar esos pensamientos, ¿vale? ¿Cómo están amigos? Algunas personas me siguen preguntando Que por qué seguimos grabando a los sonidos en casa Y bueno, pues es porque no todos tenemos las mismas oportunidades de trabajo Y ustedes, o muchos de ustedes, yo creo que también lo saben Que no siempre hay trabajo en el año Hay sonidos que tocan una o dos veces al año Hay quienes una vez al mes Algunos afortunados cada ocho días Otros hasta entre semana Pero las oportunidades no son iguales para todos Además, cuando empezó la pandemia Nosotros estuvimos tocando puertas Para ir a grabar a los sonidos en casa Y muchos nos abrieron esas puertas Así que tenemos que seguir con eso Seguir apoyando a los compañeros sonideros Y bueno, pues para eso nos venimos acá A Cambay a presentarles a Sonido Rambo Así es, Sonido Rambo como el de la película Y yo creo que está relacionado un poquito con el nombre Porque en el logotipo trae la cabellera de Rambo Así que me imagino que es fan Y vamos a conocer hoy la historia Para esto también me traje al raspable Y a Sonido Falcons Así es como dices Muchos amigos nos abrieron las puertas en pandemia Recién empezaba el canal en aquel entonces De hecho empezó antes de la pandemia Y nos salimos a tocar puertas Era muy difícil para nosotros También arriesgamos mucho la salud Afortunadamente nunca tuvimos ningún daño Pero sí, mucha gente sí nos abrió las puertas Y esto fluyó Y es por eso que seguimos, como dices Visitando a los amigos sonideros Es correcto Bueno amigos, pues deseamos que ustedes La pasen bien en este video Como en muchos de los otros que hemos realizado Y bueno, pues vamos a pasarla hoy Con Sonido Rambo Aquí en su localidad A Cambay, Estado de México Pues es un día agradable para probar audio Así que ahora sí, vámonos por allá Ahorita nos vemos Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Tú eres Sonido Rambo? Sonido Rambo ¿Y tu nombre? Gregorio Canuto García Gregorio, muy bien Rambo, ¿pero te podemos decir Rambo? Sí Rambo, muy bien Bueno, por acá algunos amigos Que nos fueron a... Él nos guió Él fue por nosotros allá Porque andábamos bien perdidos Hola amigo, ¿cómo estás? Bien Bien todos Bueno, pues miren Les muestro un poquito la vista Antes de comenzar con el amigo Gregorio Pues chequen lo que les decía Estamos en esta parte alta Y de verdad que la vista aquí está muy agradable Si ustedes en el video están viendo que esto se ve muy padre Ahora imagínense en la vida real cómo se ve Y además el aire está súper fresco Vivir aquí A estar muy bien Gregorio, mucho gusto ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien el día de hoy Con el gusto de saludarlos Y que haya venido al llamado No, pues también nosotros estamos bien contentos de estar aquí En un lugar tan agradable Sí De verdad que qué bonito Está complicadón llegar Sí, pero está... ¿Dónde estábamos? Pero vale la pena ¿Dónde estábamos? Estaban de este lado Una calle abajo, ¿no? Ahí está esa casa por abajo Esa casa estábamos hacia abajo Pero no hay paso No hay paso con el carro Pero caminando sí Caminando sí Tuvimos que ir a rodear por allá Sí, subieron Y llegamos hasta acá Pueblo Nuevo lo recibe con los brazos abiertos Muchas gracias Es un paisaje muy bonito Y pues, ¿qué les puedo decir? No, pues yo creo que nada Habla por sí solo En lugar Sonido Rambo Oye, ahorita que comenzábamos el video Yo comentaba que el nombre del sonido Es muy probable que esté por la película ¿Sí es correcto? Más o menos Lo que pasa es que yo jugaba fútbol Ok Y igual me ponía una cinta Mi cabello largo Ok Y entraba muy rudo Como era defensa Rudo, rudo Sí, volaban Al taponazo Volaban Y por eso me pusieron Rambo Ok Porque de hecho Cuando me mandaste el logotipo de tu sonido Sí vi que la cabellera Y la cinta, ¿no? El color rojo Entonces yo dije Bueno, seguramente ha de ser Por la película A lo mejor es fan de Rambo Bueno, así me pusieron Iba a jugar fútbol Y ese es mi apodo Rambo El buen Rambo Todos te conocen aquí como sonido Rambo Así es ¿Y qué dijiste? Pues ya de una vez que se quede para el sonido Fue por un amigo Un amigo que también es sonidero Y el último me dice ¿Por qué no te quedas con tu apodo? Rambo Rambo Pues va Va Pues fue la Yo no he escuchado de otro sonido Rambo Tal vez exista No digo que no Pero pues no he escuchado Entonces está bien, ¿no? Sí Sonido Rambo Además ya todos te conocen como sonido Rambo Pero hablando de trabajo ¿Cómo te ha ido con los eventos? Con los bailes ¿Cómo está por aquí? Mire El Bueno, el sonido tengo dos años Cuando empezó la pandemia Tenía apenas dos tocadas Iba iniciando Y este Y de hecho, de hecho Yo no soy sonidero Honestamente Yo ocupo gente que me Trabaje Los llevo Este Yo no soy sonidero Yo lo hice Porque Quise suicidarme varias veces ¿Cómo crees? Sí Este Y lo compré para mi hijo Para que él Tiene un problema de lento aprendizaje Ok Este Se lo compré Para él Ok Para que él pudiera salir adelante Este Yo de hecho no No soy sonidero No le entiendo A nada de esto Ok Mi hijo Mi hijo Johnny Tiene un problema de lento aprendizaje Y todo esto que ve Es de él A ver Esto si me deja así Un poquito impactado Lo que acabas de comentar No eres sonidero Eso lo entiendo bien Y que lo hayas comprado Para tu hijo Pero Lo otro que me dijiste Si es algo Tal vez fuerte Y delicado ¿No? ¿Por qué llegaste a pensar eso? Porque Vi como falleció mi madre En el hospital Dejaron abiertas las puertas Del hospital Tenía tres días dializada Cuando falleció Y como al año y medio Dos años Más o menos Me detectaron diabetes Ok Y la doctora que me atendió Luego luego Sin tomarnos un cafecito Nada Se va a quedar ciego Se le van a caer los dientes Esto y el otro Así me lo soltó Te sugestionó Ok Y este Y fue la Mi sugestión Varias veces Intente suicidarme Como cinco veces La última vez Fue hace Tres años Ok Este Por acá arriba En un arroyo Ya llevaba el lazo Un árbol Para suicidarme Pero no lo hice Gracias a Dios Sigo aquí Y este Ya Este Salí de todo ese show Pero ya había comprado Todo esto para mi hijo Ok Que bueno que no tomaste Esa decisión Porque hoy no estaríamos aquí Y no te estaríamos conociendo Ni a ti Ni este Equipo de audio Y a tu hijo No sé si No ahorita viene Ahorita conocemos A tu hijo Y pues es algo Bien difícil amigos Y no sé Miren En este caso Creo que el equipo De audio También No sé si de alguna manera Te ha ayudado a Pues Liberar esos pensamientos De alguna manera Una distracción Un hobby Que te haga Pues ver la vida De otra manera No sé si No sé si 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 Independientemente De que sea sonidero o no Pero yo creo que la música Siempre nos puede ayudar ¿No? Si Si más que nada Ahorita Este Lo de arriba Los Los cuatro bafles de arriba Los acabo de hacer Bueno Los acabo de mandar hacer De un amigo Rafa Me ayudó a hacerlos ¿Por qué? Porque hace Sábado de Gloria Me ocuparon para un evento Ok Y este Y traía cuatro cajoncitos De plástico Y este Con la vibración Se cayeron Azotaron Y se quebraron Ahí está Ah si Ya lo vimos Por ahí está Amigos Ahí está Y pues ya Lo que quedó Roto Eran cuatro Ok Cayeron dos Nada más para cerrar Porque yo sé Que es un tema muy delicado Ya superaste Esa parte Esos pensamientos Ok Me da mucho gusto Echale muchas ganas Me da mucho gusto Conocerte Y este Pues que no te vuelvan a pasar Esos pensamientos ¿Vale? ¿Sale? No, 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 no Ya Olvidémonos de eso Ok Bueno Pues ahí está A ver Vamos a acercarnos A ver los bafles Que ahorita Nos acabas de mencionar Que los hiciste Porque Bueno Te los hicieron Porque aquellos de plástico Pues no aguantaron El uso rudo No Un golpe Y quebró Y me imagino Que eran estos Porque estas bocinas Eran estas cuatro Me parece que son los Audioban ¿Eran Audioban? No JBL Ok Y esta no se la marca Estas son las cuatro Que venían en los bafles de plástico Muy bien Estos Estos dos rinos de abajo Iban en estos dos cajones Eran 15 Ok Ya me vendieron Acabo de cambiar Acabo de cambiar Una cabeza Por estas dos Y un amplificador Para Es este Pibi Black Widow Ok Oye Esta caja Me imagino Que tiene buena acústica Y me percato Porque apenas Si la tocaste Y por eso Hice yo el El golpe Entonces por eso Ahorita yo también lo hice A ver si ustedes lo escuchan Tiene un buen Parece que tiene una buena acústica ¿No? Estas cajitas Las acabo de armar Hace dos días Hasta nuevas Estamos estrenando Cajas Cajas Ok Estas si las hiciste tu No No me apate de enfrente Porque estaban en Como estas Ok Tienen una inclinación Ok Eran unos mini turbos Que yo empecé Ah entiendo Ya te entendí Ok Eran mini turbos Yo empecé con Con un mini turbo Este Y este Y un medio de caja De esas de plástico Ok Entonces prácticamente Fue modificación Lo que hiciste Entonces ahí está Vamos a hablar ahorita También de los bajos Y a escuchar Pues el audio También vamos a ver El tema de los amplificadores Pero vamos a conocer También a su Solo un pañuelo Me consuela mi pera Y esta nostalgia Que arrancar no podré Mis ilusiones Llevo con sus manos Bueno les voy a presentar A las personas Por quien hizo El sonido Gregorio Y es Jonathan Araceli Y su esposa ¿Cuál es su nombre? Graciela La señora Graciela Bueno pues Por ellos tres También es que Se ha creado Este sonido Sonido Rambo Así es El nombre es por ti Pero el proyecto Es por ellos Por ellos Por él más que nada Por él Sí porque Él es el dueño Del equipo Yo Ahora si yo Compro Él es el dueño Ella me ayudaba Este A mezclar Ella era la DJ Ok Este Y en la lona Pues aparece el nombre También de ella Pero pues ya también Este Le aburrió Le Nos dejó ya solos Abandonados Y ahora Estoy recurrido a otras Otros DJ Otros DJ Tú eres el que cobras Entonces en los eventos Sí Ok Y tú eres la que mezclabas Y usted señora Nada ¿Cómo que nada? Pues usted es la que los debe Se dice Yo soy el que los muevo a todos ¿Verdad? Usted Usted es la mesa directiva Ok Bueno pues aquí está Es la familia de Gregorio Pero además de ellos Como nos acaba de comentar Por acá tenemos a los amigos El staff técnico Que bueno Él viene siendo DJ DJ ¿De dónde es? De la caridad Este Lo ocupo para que me ayude A mezclar más que no ¿Cómo que de la caridad? No te cobra Sí ¿Cuál es la caridad? Sí Pues hay que pagarle Porque si no Es de la caridad La comunidad Si es la caridad De la comunidad Ok Y los amiguitos Que están de este lado Son este Más que nada El staff Que he ocupado últimamente Ellos dos A pesar de Como están en su edad Le han estado entrando Apenas han ido A dos eventos Y el más chico dice Yo voy a seguirle Hasta donde vea Hasta donde vea Sonido Rambo Bueno pues Por ellos compraste El equipo de audio ¿Y qué fue lo primero Que compraste Gregorio? ¿Cómo comenzaste? Lo primerito Que compré Fue esto Este y este Ok Este es un PB800 PB800 Que hace ratito Mencionabas ¿En cuánto te lo dieron? Esta me la dieron En 3500 3500 ese amplificador Pero está trabajando Está trabajando Ningún Ningún este problema Ha tenido hasta ahorita Digo es difícil Encontrar un amplificador De Como estos De aquellos entonces Impecable En cuanto a estética Pero que esté funcionando Es lo más importante Está funcionando Este amplificador Está funcional Y este lo utilizaba yo Para medios Medios Y este Los graves Más que nada Dice ahí Es un amplificador Autek Y bueno miren Este trae aquí Su Para su Su casetera ¿No? Para su casete Y bueno Con estos dos Comenzaste este proyecto Ajá Con esta mezcladora Ok Venía Vino todo el paquete Y un este Driver Driver Este ¿Cómo se llama? La Procesador El procesador De voz Es esta Y la que trae Atrás Un Driver También esta Esta la acabo De comprar Vamos a romper El hielo Y algo que se comentó Detrás de cámaras Y yo quiero que lo escuchen Los compañeros Es que Tiene su centro de carga Y Falcons Le hizo la pregunta ¿De cuántos amperes es? De 60 amperes No bueno Tú le preguntaste A él ¿De cuántos es? No No se puede decir ¿De cuántos amperes es? De un chingo De un chingo Eso quiere decir Que nos aguanta Sin problema Aguanta sin problema Está sobrado Está sobrado No sé cuántos Pero son un chingo Sí En el hospital Te duele Bueno hasta que te dola Mucho mucho Y no me dolió Mucho mucho Hasta que me dolió Mucho mucho Y ya fue cuando Me atendieron Algo parecido Bueno ahí está El centro de carga Entonces tiene su centro De carga Lo trae ahí Con las pastillas Está por acá Miren Bien Para poder Proteger el equipo De audio Estos amplificadores Pues aunque son viejitos Pues si consumían Algo de corriente eléctrica Y de este lado Está otro Que es todavía Más viejito ¿No? Es el CS800 También Pero este es el que Le llamamos el burrito Y también hace poco Lo compraste ¿No? Tiene como un año Como un año Que lo compraste Después de que comenzó Con esa consola Que se ve que ya Ha tenido sus años De trabajo Aquí se ve En el desgaste ¿No? Pues ya tiene Esta acá Una Zenix Que es de Beringer Y bueno pues ahora Trabajas yo creo que Pues ya Más cómodo ¿No? De aquí Para acá Y de aquí para Para el procesador Y de ahí a Tu amplificación Claro que sí Caballeros Vamos a escuchar Un tema sabroso Aquí con Las cámaras De Bipers Sí señor Aquí con Su amigo Rambo Desde Polonó A Jamal Pero mira Qué sabroso Vamos a mirar Sabrosa Ahí está Para Ulimix Para Kiko DJ Kiko Migs Desde la carita A la cama Y creo que sí Ahí está Para Sonido Rola Para mi Belencita Sí señor Pero mira Qué sabrosa Guajajajaja Por qué te decía Que eres DJ Qué es lo que hacías Mezclar música Qué tipo de música Algún género Todo en especial De todo Todo Con qué mezclas Con virtual DJ Con virtual DJ Ok Y si te ha Cambiado Digamos Tu forma De vida Sí Ok Muy bien No se ha animado A locutear No quiere No A hablar No Bueno Pero pues Algún día A la mejor En ti Cómo ha influido Jonathan Un poquito Un poco Ha influido Si te ha pagado Tu papá Los eventos Que ha ido a tocar Sí No ¿Sí o no? A veces A veces Hay que ser sincero A veces Y si te gusta Te gusta la música ¿Te gusta el ruido? Sí ¿La música de volumen alto O bajito? Dos ¿Los dos? Sí Ah qué buena respuesta Porque hay veces Que no tienes que tener La música a todo volumen Hay veces que tienes que apreciar Cada instrumento Y hay veces que hay que darle ¿No? Entonces Buena respuesta Dependiendo del lugar El lugar El estado de ánimo Todo ¿No? Todo A veces Despacito Para que se aprecie la música Como lo comentas Y a veces Duro Porque estás en un campo De fútbol ¿No? Hay que darle Pruebas en campo ¿Sí o no? Resuable ¿A ti cómo te gusta la música? No pues a Con salsa valentina Va a decir Con tortilla Con tortillitas Y a campo Estas cajas ¿Cómo te responden Junto con las de arriba? Bien Hasta ahorita Ha estado funcionando bien Este Sin problema Sin Sin ningún problema Estamos este Es lo que traíamos Trabajando Y ha estado Funcionando bien Tal vez las bocinas No sean De marca No sean este Muy buenas Pero me han funcionado Muy bien Estas dos son Rinos ¿Estas de aquí? ¿Las de los turbos? Sí Son dos rinos Y la de los lados Son este Igual que los de arriba Pibi Black Widow Déjenme mostrarles acá Lo que yo decía No, no te preocupes Lo que yo les decía ahorita Que él me mandó Una foto de su logotipo Y aquí está La cabellera Y la cinta Entonces Yo creo que muchos de ustedes También se lo vieron A simple vista Bueno pues La película Pero Ya se aclaró eso Aparece el nombre De Johnny Canuto Que es el dueño Y DJ Ramix Ahora Vemos que aquí tiene La estructura Con la iluminación Esta es una Iluminación Pues Podríamos decir Más reciente Que aquella Esta es Pues ya Una luz óptica Le decíamos Y No sé si sea de led No esta todavía Traen su foco de cacahuate Su foquito de cacahuate Pero Fíjense nada más De este lado Estas luces Las tradicionales Luces aztecas Que Pues yo creo que Estas nunca van a pasar de moda Cada que vemos Un sonido Que trae estas luces Y que Pues Las siguen utilizando Yo creo que a todos Nos gusta ¿No? Nos gusta ver este tipo De iluminación Ahora aquí La está colocando Sobre Un par de tripies Por ahí lo tenemos Y sobre el otro Así las has trabajado O las llegas a poner Arriba de la estructura Las he trabajado apenas así Y este es algo Que yo vi en un En uno de tus programas Que estabas Viéndolo de Arreglando también Este Un sonido Ok Ahí Este ecualizando Y le dijiste Que pues arriba No iban Porque si no Con las cabezas Se mueven Y se caen Y ahí te roban Ah ya ya De que no No ponerlo aquí Si no Bueno yo también Me lo robé Pero La idea es esa De que a todos Nos vayan sirviendo Esos Pequeños detalles Porque realmente Son detalles Porque lo ponía yo aquí Ese hack Ok Y ya cuando Vi tu programa Le dijiste a la persona Volteala así Métela acá abajo Y ya no se va Si para ti Tiene menos movimiento Y la verdad es que Si funciona Ahí es donde la Muy bien Que bueno No pero me da gusto Que esos Esas cositas Que van surgiendo En los videos Pues al final Nos pueda Servir Les digo A veces son detallitos Que pues Podrían Pasar a ser Desapercibidos O insignificantes Pero luego Si llegan a servir Y funcionan Funcionan Estamos dando Inicio De esta bonita tarde Con la visita De el libro El político Falcón Y Es una Fable El día de hoy Con esta bonita Comunería Estamos iniciando Y abriendo Este bonito Programa Ya que estamos De fiesta Y más de Largo Este piado Y el que no Tenga pareja Porque agarra El parejo Ya que Nadie te toca Marisa Santiago Un saludo Para Keokami Conido del Cuidado Vamos a bailar Parejo Ahí está ¿A poco se te hizo Difícil? Sí Ah sí Yo pensé Que iba a decir Que no Bueno lo que pasa Es que ahorita Lo animamos Lo animó también Su hija Todos estamos aquí ¿Verdad? Estamos animándonos Para que también Eche el palomazo Mira No es otra cosa Yo sé que Contamos Cuenta mucho Con este Kiko Kiko Y este Pero hay veces Que por alguna Enfermedad No llámese Otra cosa Este No puede Y pues uno Tiene que sacar El evento ¿Tienes que te sentiste Qué nervioso? Nervioso Más que nada Porque nunca le Si lo intenté Dos o tres veces Pero nunca me ha salido Entonces Ahorita que Me volvieron A ver los ánimos Pero sí El miedo El miedo Más que nada El temor De que a veces No salga Y ese es el Temor más que nada Pero salió El raspablo Estaba por allá Que como que Quería bailar Y como que no Un aplauso Un aplauso ¿Qué piensas Del sonido Para futuro? O sea ¿Cuál es La idea Del proyecto De aquí a No sé Cinco años Por ejemplo Bueno Primero salud Más que nada Pues no sabemos Si sigamos Si vayamos a estar ¿Verdad? Exactamente Supongamos que sí Que todo Tema salud Que es lo más importante Más importante Vayamos bien De aquí a cinco años Cambiar unos cajoncitos Para estar un poquito Más Más grandecito Me decía un amigo Dice Compras Dices que vas a quedar Hasta ahí Y no Tienes que invertir Invertir Comprar Y comprar Y comprar Y así me lo he pasado Yo dije Ya hasta aquí Ya no voy a invertir más Pero no Ahí sigo Comprando Comprando Y fue lo que pasó Con esto Muy bien Pues bueno Ahí está un poquito De lo que es El proyecto De sonido Rambo Y lo que él espera Un futuro Para Pues para sus hijos Yo creo que Pues todo papá Siempre va a desear eso Para sus hijos Entonces amigos Seguimos con sonido Rambo Disfrutando de las vistas ¿Qué les parece a ustedes? Yo desde hace rato La verdad es que también Estoy volteando para acá No puedo dejar de Voltear así a este lado Porque Está Está muy padre A ver si por acá El buen Johnny Pues nos va a hacer Un cuartito Algo aquí Y también para venirlo a visitar Y seguir disfrutando De estas vistas ¿Sí o no? Sí Eso Amigos aquí El buen Gregorio Nos está haciendo la invitación Para que pasemos A comer un taco Con ellos Y si lo vamos a hacer Pero el problema Es que empiezan a caer Las gotas de lluvia Como dice la salsa Entonces Le estamos diciendo Que si no Pues le ayudamos A guardar el equipo de audio Estuvimos ya platicando Con él Ya se hicieron Varias cosas Detrás de cámara Nos pidió aquí Unos consejos Unas sugerencias Inclusive pues ya Falcón se ayudó A programar El procesador de voz Yo le ayudé a programar Su drive rack Y bueno Pues ya está O sea prácticamente El audio Pues ya tenemos que guardarlo Porque Empieza la lluvia Y sí Ya empezó Ya empezó Entonces amigos Pues vamos a ayudarle A Gregorio Vamos a A guardar el equipo de audio Y ahorita nos vemos Todavía no nos despedimos Todavía nos vamos a echar un taquito Porque el staff técnico También está desde temprano Que vino aquí A ayudar a poner el audio Y pues también Se tienen que echar un buen taco Ahí ven ya los aparatos Ya por acá Falcons lleva un medio Por acá viene También el staff técnico Ahí el raspable Trae otro Bien raspable Ok Y yo me llevo la laptop Que no es menos importante Que es menos pesada Eso sí Pero También Este yo creo que Si me entienden Verdad que traigo La cámara Con la otra mano Ya no sé si es pretexto O es casualidad Que siempre traigo la cámara Bueno Pues acá de este lado Está la bodega De Rambo Ahí Sí Y pues hay que meter El equipo Ahí va El buen Jonathan Va Johnny Para que vean Que el patrón También se rifa Ahora sí miren Ya quedó limpio Allá Pero casi 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 limpio Ya nada más quedaron ahí Unos tubos Pero pues ya El agua nada más Nos espantó Porque mira Ya se Tuvo Ya no está lloviendo Pero si se escucha Se escucha que en un ratito más Va a comenzar la lluvia ¿Tú dices? Pues Empiece bien A ver Empiece rastable No pero pues tú Preséntanos el menú ¿Qué vamos a comer? Pues es un Un pollo que fuimos a corretear Hace rato En la mañana ¿Pollo correteado? Se llama Pollo correteado Ok Pollo Alcanzado Alcanzado Muy alcanzado Pues miren amigos Estar con buena compañía Como lo es Gregorio Su familia y amigos Estar Con este paisaje El clima Pues está bueno Está fresco Mientras no llueva Está bueno Todavía Aunque llueva Nada más que acabamos de comer Y ya que llueva Pero Que llueva Que llueva Que llueva Pero bueno De momento está bien Y luego Degustando un pollo Correteado A ver ¿Eso qué es? Serán papas Papas horneadas Kikín No le dije Kiko Le dije Kikín El buen Kikín A ver Acércate Vale Tú mira Tú no hablas No has hablado En todo el video Pero mínimo Que se vea De qué lado Más calaiguana Vente Vente Vamos a hacernos un taco Arale Ven Correle De todas más Te lo tienes que hacer Aquí tienen que comer Sí o sí ¿Verdad? Sí Pero ellos siempre dicen Que ya comieron Que no sé qué Están aquí desde las 7 de la mañana Miren por acá Kiko sí se está haciendo Kiko se llama Eric Eric Le vamos a ir a Eric Eric ya está haciendo Un taco No te canses Saca toda la pieza No pues es que no hay que ser Aborazados También No Ya no me llevo Ya va a regresar Ya va a regresar la pieza El raspable Bueno pues amigos Nos estamos echando un taco El taco sonidero Y pues disfrutando de acá De los amigos Tengo por acá Escondido Antes de que me ensucien las manos Vamos a entregarle su reconocimiento De Deeper Sound A Sonido Rambo Aquí lo tienes Muchas gracias No pues al contrario Gracias por habernos invitado Bueno Habernos aceptado el llamado Y pues muchas gracias Darles las gracias más que nada Por el apoyo que Nos ha brindado el día de hoy Y también un saludo pues a los amigos Que es Gabino, Rafa Este Beto Que nos ha echado mucho la mano también A veces este Cuando no No pueden Algunos Pues me han echado la mano También Y He recibido más apoyo de Gabino también Que es el que Me ha estado echando mucho la mano En esta cuestión Dice Esto no Nunca se acaba Una Otra Otra Y nunca vas a ver Que se llene tu equipo Muy bien Pues que bueno Que te están ayudando Y les mandamos también Un saludo ¿Verdad? Sí Entonces muchas gracias Y pues ahora sí Pásate a echar el taco sonidero Para despedir este video Y gracias Viper Por la visita Espero no sea la Única y la última Esperemos que no También muchas gracias a ti Y a tu familia Muchísimas gracias De verdad Y bueno pues Vamos Cumplásenos con el taco sonidero Por favor Para finalizar este video Dijo una señora Que salió de su canal Este Veo como comen Y ahorita voy a tener que comer Ah sí Es que dice Gregorio Que él ve en los videos Como Pues se hacen los tacos Y así como Dijeron en algún video Ahora le toca a él Estar presente aquí En el taco sonidero Y hacer que a todos ustedes Amigos Se les antoje Se dan taco sonidero Esto Vamos a llamarlo así Es algo Que Aquí en México Se encuentra en todos lados En todos lados Hay rosticerías Así que no se queden Con las ganas Vayan a su rosticería Más cercana Y prepárense un taco Así como Gregorio Pero échale más pollo Es que no No creo que se les antoje Así un poquito No porque no va a ser el único ¿Qué pasó? No sí Que se Si los vas a antojar Antójalos bien Con ganas Con ganas Échale Mira Mira Y va un poquito más de pollo Y no se deja Está vivo todavía Ahí está Mira Ya su salsita Ya agarró colores de taco Y vámonos Y vámonos ¿Y esta agüita de qué es? ¿De sandía? De fresa De fresa Híjole Un agua de fresa A ver Las Pobles Por favor Sé más atento Ayúdame a servirle Un vasito de agua A Gregorio Como si hubieras cargado Muchos bafles Las Pobles Salgo más o menos A ver Ahí va una agüita de fresa Natural, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No, no es natural Bueno, vamos a decir que sí es natural Una agüita de fresa natural Y ahora sí Con esto Nos despedimos Gregorio Muchas gracias Gracias, al contrario Y provecho Buen provecho Salo amigos ¡Gracias! 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 Be my delight Be my, be my, be my, be my delight Be my delight Be my, be my Be my, be my Bipersound ¡Gracias por ver el video!